Hola, hola a todos, bienvenidos otro día más a mi canal, mi nombre es Jackie para los que no me conocen y en este canal les hablo un poquito sobre mi experiencia estudiando la licenciatura de nutrición entre muchas otras más cosas. Si eres nuevo en el canal o si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte dándole clic al botoncito rojo que está aquí abajito que dice suscribirse y activar la campanita de las notificaciones para que YouTube les avise cada que tengamos un nuevo video. También no se les olvide que les dejo mis redes sociales en la cajita de información y aquí por la pantalla les dejo mi Instagram personal y mi Instagram de nutrición. Como ya pudieron ver en el título del video, el día de hoy les traigo el video de mi experiencia en octavo semestre. Este fue mi último semestre estudiando la carrera como tal. Ahorita se supone que ya soy egresada, soy pasante de nutrición, lo cual pues todavía no me la creo honestamente, pero bueno, es lo que hay. Este fue el último semestre que yo estuve estudiando en la universidad y pensé que iba a ser completamente diferente a como lo fue y esto se debe, pues ustedes ya saben, a la pandemia que se vino a nivel mundial. Para ya dar como iniciado este video, les voy a platicar un poquito sobre el previo a octavo semestre y cómo fue todo mi semestre. Cuando estaba en séptimo, no sé si se acuerdan, si vieron el video, les hice un video específicamente de fechas que teníamos que tener en séptimo, que fue de que la junta y que no sé qué y que para agendar y que no sé qué. Bueno, en octavo fue muy similar. Antes de salir de séptimo semestre nos hicieron una junta en la que nos explicaron literalmente qué ofrecía cada área. Si ustedes no saben de qué estoy hablando, bueno, en séptimo se hace una rotación de prácticas en la Universidad de Guadalajara, en la Licenciatura de Nutrición, se hace una rotación por mes de área. Son cuatro áreas, entonces cada mes vas a una de las áreas y en octavo semestre se supone que tú escoges un área que te gustó según tu experiencia en séptimo, pero bueno, hay muchos factores que influyen aquí, principalmente el promedio. Entonces, antes de salir de séptimo tuvimos una junta en la que literalmente cada encargado de cada área nos hablaba bonito, nos hablaba bonito al oído sobre su área y literalmente yo me sentí como, bueno, como en las películas cuando entran de que a las universidades americanas y que van por el pasillo y de que todos de que inscríbete a mi club, inscríbete a mi club, inscríbete a mi club y así era como algo similar. O sea, literalmente te lo pintaban todo precioso, bonito, chulo de mi vida, pero pues la realidad es completamente diferente. Pues a junta nos hablaron bonito de cada área y posteriormente a principios de diciembre se hizo la junta de elección de plazas. En esta junta nos citaron a toda la generación, iban llamando, no me acuerdo si eran de cinco o de ocho personas y tú ibas escogiendo tu sitio de prácticas y nos proyectaron como en la pantalla un como excel que ellos tenían, por ejemplo, que decían, se hizo como un promedio de supongamos que éramos doscientas personas en la generación, supongamos. Entonces de esas doscientas personas se dividió entre cuatro y cada área tenía como que el equivalente a lo que le tocaba de su área. Tocaban de que, no sé, supongamos cincuenta personas por área y ya iban pasando de que, no me acuerdo si de cinco o de ocho en ocho y conforme iban pasando, las personas iban diciendo de que, ah, yo quiero esta área y así. Y se iban quitando los numeritos disponibles. Yo, la verdad, les tengo que ser honesta, yo pensaba que tenía muy buen promedio, pero no, misiela. Fui como, estaba como a la mitad de mi generación. Tengo o tenía un promedio más o menos como de 91, no me coincidieron, 91.5, 91.7, por ahí 91.algo. Y yo la verdad decía, wow, o sea, me siento bien con mi promedio, me sentía confiada. Pero mi generación con la que estoy ahorita, tienen promedios de que 99.8, 99.5, 98.9, 98.7. O sea, todos eran de que, ¿qué? Y cuando yo iba a escoger sitio de prácticas, a mí la verdad, como les había comentado en mi experiencia en séptimo, me gustó mucho clínica. Entonces mis opciones eran clínica, ciencias, poblacional y servicios. Cuando me tocó pasar a mí, así de que Jacqueline Guerrero, literalmente del, creo que eran ocho personas las que pasaban. De los ocho creo que yo era como la sexta o algo así. Alguien que estuvo antes de mí, la verdad no me fijé quién, pero antes que, alguien que estuvo antes de mí, escogió el último lugar que quedaba de clínica. Entonces fue como de que, bueno, está bien. Y ya pues decidí irme por ciencias. Me quedaba más fácil poblacional porque me habían comentado que poblacional en octavo pues era como que mucho más light, que era como que muy diferente, etcétera, bla, bla, bla. Entonces yo dije, bueno, pues poblacional también puede ser una opción, pero no me llenaba. O sea, como que así decía, como que, no lo sé, Rick. Entonces decidí irme por ciencias. Entonces literalmente es así de que te pasa, esperas a que tus compañeros decidan y ya cuando llegas tú te dicen, ¿qué área quieres? Y tú de que, yo quiero ciencias. Y no sé, no me acuerdo si te lo apuntan o algo así, pero tienes que firmar en tu nombre de que ya escogiste sitio de prácticas. Y entregabas unos papeles, pero es que les digo que este video se los debí de haber hecho en su momento. No me acuerdo qué era, creo que era tu identificación, copia de tu credencial o algo así. No me acuerdo exactamente. Y la maestra registraba de que Jacqueline Guerrero, ciencias. Y ya se quitaba un lugar en ciencias. Entonces ya a partir de eso, pues ya te podías ir. Después de esa junta se hizo como, ya cada área tenía como que su manera de trabajar. Era como cada salón, pues ya se hacía como que un salón en específico. Yo les voy a platicar mi experiencia en ciencias. Esta junta que les platiqué, nos lo habían hecho como a principios de diciembre, creo que como el 3 o 4 de diciembre. En ciencias nos dijeron, ustedes tienen un curso de inducción el 10 y tantos de diciembre, creo que era el 17 o 18, porque me acuerdo que fue en las mismas fechas que empecé a trabajar. Y en ese curso de inducción había como que otro proceso para escoger tu plaza en ciencias como tal. Entonces el primer día, creo que fueron dos días de curso de inducción. El primer día nos tocó que nos dieron una introducción, vimos temas que ya habíamos visto en séptimo en el área de ciencias, cromatografía, etcétera, cosas así. Nos dieron las plazas, nos dijeron, mira, se oferta esta plaza, el turno es de tal a tal hora, la dirección es esta y se enfocan en esto. Entonces ya tú ibas poniendo como que tus opciones. Yo lo que hice fue apuntarlo en una libretita, que ahí lo tengo, por cierto. Apunté como que las opciones que más me gustaban. Y a mí mi problema o mi como que mi ding, 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 era mi trabajo. Porque había sitios de prácticas que salías a veces de que a las 6 y yo así de, yo trabajo. Entonces era como de que, no puedo. Y se me complicaba un poco. Yo también en el trabajo trabajaba los sábados. Y área de ciencias, o sea, la maestra de ciencias o la materia de ciencias como tal, teníamos los sábados de 7 de la mañana a 11 del día, creo. Creo que sí era de 7 a 11. Entonces para mí era como de que, ok, yo entro a trabajar a las 9 de la mañana en el trabajo. O sea, era como que un pedo para mí. Lo que hice en esos dos días de curso de inducción, pues fue hablar con mi maestra. Le dije de que, oiga, pues yo trabajo y así. Y hasta eso la maestra fue muy como, fue muy abierta y me dijo, mira, no pasa nada. Igual con que presentes las exposiciones que te tocan o los días que te tocan exponer, pues que sí te trates de quedarte que toda la hora. Pero si puedes, pues yo te doy chance de que salgas poquito antes, que no salgas de que hasta las 11. No me acuerdo si era las 11 o las 10, no me acuerdo. Me dieron chance de como que acomodarme con el trabajo. Hágan de cuenta que en ciencias hay como dos subáreas en las plazas que ofertan. La primera es como en tipo biología molecular. La mayoría son de CUPS. Y hay otra que es como el área tipo de servicios, pero microbiológico. Ahí están como lugares, como por ejemplo, todo lo de inocuidad y todas esas cosas como que va por esa área. Entonces yo le dije a mi maestra, mis opciones son estas. Voy más dirigida como a biología molecular. Entonces mi maestra me dijo, mira, yo te recomiendo tal y tal lugar porque, uno, te quedan más cerca del trabajo. Dos, no son como que sitios que demanden tanto porque hay sitios que se los juro que demandaban mucho tiempo de tu vida. Y la verdad se me hizo súper cool que la maestra me diera esa oportunidad porque yo pensé que iba a ser como de que, No, misiela, haz lo que quieras. A final de cuentas, el primer, eso fue el primer día, o sea, literalmente el primer día nos dieron las plazas. Y al día siguiente nosotros teníamos que entregar una hoja como una cartita, como tipo de Santa Claus. Le teníamos que entregar una cartita a la maestra en donde diéramos, no me acuerdo, creo que eran cinco opciones. Que tú le dabas a la maestra que querías de sitio de práctica. Entonces tú ponías, por ejemplo, no sé, laboratorio no sé qué, y tenías que poner el motivo por el que querías ese sitio de práctica. O sea, si era como de que, ah, es que se me facilita porque me queda más cerca de mi casa, lo ponías. O, ah, es que yo ya trabajé con este doctor en algún proyecto. Tú ponías tus razones, entonces las maestras revisaban esas opciones y nos decían, sabes qué, te tocó tal sitio de práctica. Cuando nosotros pasó eso, pensábamos que era por promedio, pero no, no es por promedio, es como más por afinidad. Entonces yo puse, no me acuerdo si lo había puesto en primera o segunda opción, pero yo puse un laboratorio que literalmente estaba a dos minutos de mi trabajo. Entonces para mí era súper bien porque yo decía, bueno, en las mañanas voy al laboratorio y en las tardes me voy a trabajar. Y yo estaba súper contenta, la verdad, sentí como que un alivio así de que, ah, súper tranqui. Y empecé mis prácticas en enero, no me acuerdo en qué fecha, creo que también fue como el 10 y tantos de enero por ahí. Y la verdad me hice súper amiga de la chava que estaba encargada en el laboratorio. En el laboratorio solo estábamos dos personas, solo estábamos ella, la encargada y yo. Y la verdad, wow. Mayra, si estás viendo esto, tienes mi corazón. Fue una persona que me impulsó muchísimo y congeniamos tanto, o sea, hicimos como, como mucho click. Que neta, a mí no me pesaba ir a prácticas, o sea, era como que, wow, neta, para mí, wow, me encantaba ir a prácticas. Pero las clases, honestamente, eran muy tranqui, o sea, eran exposiciones, eran trabajos como de mejora. Realmente no les puedo dar como que una experiencia como tal a los videos que les había hecho anteriormente, de que decirles qué trabajos nos dejaban y todo, porque todo fue súper diferente. O sea, nosotros entramos al semestre con un programa y nos dijeron, vamos a calificar tal y tal y tal cosa. Y al final del semestre fue otra cosa completamente diferente. El chiste es que empezamos así, enero, febrero, y en marzo fue cuando se puso lo de la cuarentena. En marzo, pues por parte de la UDG nos dijeron, ¿saben qué? Ya no vayan a su sitio de prácticas, ustedes pues no tienen por qué ir. Y las clases con las maestras se supone que iban a ser virtuales, iban a ser por videollamada. Al final del semestre se supone que nosotros teníamos que hacer un taller, que eso supongo que hasta la fecha lo van a seguir haciendo, pero se supone que era un taller para nuestros compañeros. Se hicieron equipos y esos equipos tenían que escoger como un taller de lo que aprendieron en su sitio de práctica y traerlo con sus compañeros para que ellos aprendieran un poco de lo que ustedes hicieron en el sitio de práctica. Pues como no se pudo hacer por lo de la cuarentena, las clases que nos tocaban las dividieron por semana y teníamos una clase a la semana. Entonces esa clase a la semana veíamos la exposición de los compañeros. Era una exposición de lo que ellos habían visto y ponían a lo mejor alguna dinámica, algún cajut o cosas así. Ya de ahí como que, ok, ya se daba por terminada y ya era como que cool, expusiste. Y tenían una evidencia las maestras para podernos calificar. También se calificó la evaluación que nos hicieron en el sitio de práctica. El plan de la maestra era que, pues si la cuarentena duraba hasta junio, porque nos habían dicho que probablemente iba a durar hasta primero de junio, nosotros teníamos como que la responsabilidad social de junio y julio ir a nuestro sitio de práctica a reponer las horas. Pero pues ustedes ya saben que la cuarentena se alargó y hasta la fecha seguimos en cuarentena. Entonces al final, pues así fue el semestre. O sea, lo paramos como el 15 de marzo, creo que fue el último día que fuimos. A partir del 15 de marzo, pues yo iba eventualmente a mi sitio de prácticas y casi todos los jueves teníamos la clase con las maestras, que pues literalmente era exposición. O sea, ahí nos llevamos un mes porque eran cuatro equipos y pues cada equipo era en una semana. Luego se atravesaron las vacaciones de Semana Santa, entonces pues dos semanas que no hicimos absolutamente nada. Teóricamente pues no fueron vacaciones porque nos sentíamos como vacaciones, ¿no? Pero bueno, anyways. Ya pues para calificarnos, nos calificaron con la exposición esa que les comenté. Con una exposición que alcanzamos a hacer antes de que pasara lo de la cuarentena, que fue la primera parte de nuestro proyecto de mejora, porque teníamos que hacer un proyecto de mejora en nuestro sitio de práctica. Y después, pues tareas que nos dejaban, como nos mandaban artículos, teníamos que hacer reseñas, teníamos que dar nuestro punto de vista, etc. Hicieron dinámicas en la plataforma, como foros, debates y creo que ya fue todo lo que nos calificaron. Un trabajo que nos dejaron al final, que era como una recopilación a nuestra experiencia en el sitio de prácticas y de nuestra carrera. Honestamente, hacer ese proyecto, esa tarea, dale, o sea, sentí muy feo, o sea, sí me dio muchísimo sentimiento. Y de ahí fue que surgió hacer mi video de la generación 2020, que se los dejo por aquí. En una parte del proyecto teníamos que poner qué materias a lo largo de tu carrera te habían servido en tu sitio de prácticas. Entonces, pues literalmente fue de que abrir tu hoja de materias por semestre y fue de que, ok, esta sí, esta no, y así. Y fue súper como que sentí como un golpe, como un choque en mi vida porque fue como de, wow, o sea, ya acabé. ¿Me explico? O sea, ya literalmente terminé. No voy a volver a hacer este tipo de trabajos. Obviamente vienen cosas diferentes en el servicio, los reportes, etc. Viene ya lo difícil que es la vida laboral, pero fue como de que, wow, o sea, no sé, tuve como un choque muy feo. Les tengo que admitir que sí lloré. Cuando estuve haciendo el video de generación 2020, pues sí me agarré mi lloradita por ahí. Más porque siento que no le di el cierre que debía a este ciclo que viví. Entonces fue ese trabajo, esa recopilación como que final. Y el examen que les había comentado, creo que en uno de los videos anteriores, les comenté que nos hicieron un examen tipo Ceneval. En las cuatro áreas de nutrición, el Ceneval cuenta 15 puntos de tu calificación. Nos hicieron un examen que era como muy similar al Ceneval. Y les puedo decir que me fue fatal. O sea, valía 15 puntos y creo que yo saqué 9.5, 10, algo así, de 15. Entonces fue como de que, ¿qué? El Ceneval lo vamos a tener posiblemente en septiembre. Entonces me tengo que poner a estudiar ya este mes. Con todo, obviamente, ese examen que nos hicieron como calificación. Y ya, de ahí en más, pues así fue como nos calificaron. En mi experiencia con octavo, no les puedo decir exactamente qué fue lo que pasó. Realmente aquí sí se las vengo debiendo porque posiblemente el siguiente semestre, los que estén ahorita en octavo van a vivir una experiencia muy diferente. Tengo entendido que el semestre va a ser en línea. Entonces va a ser una experiencia completamente diferente. Con nosotros fue como que la transición de presencial en línea. El siguiente semestre ya empiezo... Bueno, no el siguiente semestre, ya esta semana empiezo el servicio social. Se me cortó la cámara. Bueno, entonces les decía, hasta aquí terminó esta fase del canal. Hasta aquí se quedó. Ya fin, se acabó. No me lo puedo creer. Pero bueno, vienen cosas diferentes. Vienen cosas mejores. Hasta aquí les dejo el video de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que les haya servido. Por favor, si tú estás por entrar a octavo semestre o incluso si estás por empezar la universidad, déjame en los comentarios cómo ha sido tu proceso. O si estás investigando cómo hacer el proceso para el examen de admisión y todo. Déjamelo en los comentarios o mándame un mensajito por Instagram o por Facebook. Porque la verdad estoy súper perdida en todo esto. Nos vemos para la próxima. Y déjenme ideas de videos porque me estoy quedando cortita con los videos de nutrición específicamente. Ya se me acabaron las experiencias. ¿Ya qué les puedo decir? Nos vemos para la próxima. Adiós.